... ...otro problema en el que se ven inmersos los agricultores del campo de Cartagena... ...es el mar menor, continúan buscando soluciones... ...para no afectar a la laguna salada, evitando verter contenidos. El mar menor es otro de los asuntos que trae de cabeza a los agricultores... ...el mensaje a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, es claro. El mensaje que le mandaría a la ministra es que tenga conocimiento... ...de lo que se está haciendo en el campo de Cartagena... ...cómo se cultiva en el campo de Cartagena. Y eso es lo primero, eso es lo primero, para poder dictar normas... ...y permitirse como se permite hacer recomendaciones. Y es que para realizar trasvases de agua al campo de Cartagena... ...cuya decisión depende de la Comisión Central de Explotación según la ley... ...la ministra ha realizado una serie de recomendaciones... ...ellos creen que su cometido es otro. Cuando lo que tiene que hacer es hacer una gestión adecuada... ...el tema del agua del acuífero, del tema de la desembocadura de la Rambla del Albujón... ...el permitir a los agricultores que pongamos en marcha los mecanismos que tenemos... ...y la tecnología que tenemos ya experimentada para quitar el agua del acuífero... ...para evitar que siga entrando agua al mar menor... ...esas cuestiones son las que tiene que centrarse en vez de seguir haciendo ese tipo de recomendaciones... ...que lo único que dejan entrever es que no tiene ni idea de lo que se está haciendo... ...y cómo se está cultivando actualmente en el campo de Cartagena. Para ellos la solución es difícil, ellos aseguran que lo tienen. Tenemos la solución y no nos dejan aplicarla. O sea, es que la solución la tenemos. Para quitar los nitratos al agua subterránea. No solamente eso, no solamente eso. Hemos ido un paso más allá, que ahora lo que pasa es que con la situación esta del coronavirus dichoso... ...pues no nos ha permitido poner en marcha el proyecto que tenemos toda la maquinaria... ...la infraestructura está hecha, bueno, la infraestructura, un prototipo que se ha construido... ...para el rechazo de las desalobradoras, que era el que iba al mar menor... ...por culpa de que el ministerio no terminó la obra que hizo y no la puso en marcha. Nosotros inmediatamente nos pusimos, hicimos una cátedra con la Escuela Universitaria de Cartagena... ...con la Politécnica, con la UPCT. En la finca Tomás Ferro montamos un sistema para la desnitrificación del agua... ...y eso ha dado un resultado espectacular. Está funcionando perfectamente, a un costo baratísimo. Y no solamente nos hemos quedado en eso, en la desnitrificación del agua... ...porque le quitamos los nitratos al agua, pero queda un rechazo que es salmuera. Hemos ido más allá, hemos hecho un prototipo para que esa salmuera se solidifique... ...y no tengamos que hacer ningún tipo de vertido. Se trata de no verter al mar menor y en eso están ahora dedicando todos sus esfuerzos.